Bueno gente que tal, como estamos hoy, espero que todos muy bien, bueno, aquí estamos con una mejor calidad como pudieron haberlo notado en el nuevo capítulo de Deadlight Deadlight, no, Dying Light, Dying Light Bueno, ya que estamos listos ya vamos a continuar, vemos que nos quedamos aquí en este punto Estamos super emocionados para continuar y seguir con esto, así que en el capítulo anterior nos quedamos con el hombre rata Y aquí parece que nos tenemos que preparar para salir otra vez Ah, dale, pues lo aprendimos antes, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo puedo romper? ¿Lo podemos romper? Madre santa, ¿qué era eso? No tengo idea Bueno, uno me deía ganar de un... Miren, el ratero fue un... Sí, 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 sí Mira, bueno, el ratero, por lo que no fue un militar Honesto, muy duro Muy duro A ver, tiene que... Es vida, parece que nos necesitamos otra vez ¿Qué hay aquí? Oh, Dios Mejor no No interesante ¿Cuánto tiempo ha sido desde que has mirado fuera, Mr. Wayne, para hacer un orden de caos? Parkour Eso es todo Me encanta el parkour que hacen en este juego Bueno, ya entendimos muy bien como... ¿De qué se trata? Ah, no Yo creí que se tenía que meter uno aquí Bueno Pues... Vamos para allá Y ahora Tal vez hay algo Que tenemos que tronar Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamos Ahí está Para subir Para seguir subiendo Y cómo subió tan rápido Bueno, vemos que no hay... Ay Parece que... Nadie Nadie importa Bueno Está bien No se ocurre bajar esa cosa, eh Lo mato En serio, lo mato Si la baja Al menos el viejo Sabía que se construyó un lugar donde estaría seguro ¿Será que tenemos que saltar? Va, va, va No No tenemos que saltar Sí, sí, sí Tenemos que saltar Porque no muestran A ver si que otra cosa ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a regresar Tal vez sí se pueda saltar Yo opino Esto no No, no nos permite Tal vez sí tenemos que saltar hacia el otro lado Con la cajita esta Algo hace, ¿no? Ah, vale Va, va, va Bueno No 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 No, esto no es Buena idea A ver No Ah Ok No, pues Este Qué buen golpe Nos dimos Ahora sí Nos dimos un buen golpe Súper caída Así que Estuvo buenísimo Va Vamos a subir por aquí Ya vemos que aquí abajo No hay nada Parece que no Parece que no hay nada Que nos pueda servir A este lado Así que Bueno Qué tanto hace ese viejito Bueno Ya A ver Es que Hace algo Ah, creo que sí La baja Creo que sí La puede bajar Pero Nosotros tenemos que darle algo Es que no dice O sea No hay apoyo Y no nos No vimos bien, ¿no? De ¿A qué venía eso? No Bueno Bueno Ya vimos que Tenemos que subir la caja Con nosotros Al parecer Vamos a ver No, bueno, no. Yo creo que no es por ahí. Pero entonces, es que sí tiene que ser por ahí. Porque no hay nada que darle. Nada nos muestra que le tenemos que dar algo más. No. Eso es todo. No. Ahí está. Sabía que era para algo. Sí. Vámonos. Menta cajita. A fin, lo logramos. Siete minutos tratando de pasar esto. Pero bueno. Yo no, ¿no? Aquí somos, chavos. Ah. Ah, tiene que estar pegadita. Si no, no. Aquí está. Órale. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Esto es que está romeando. Ah, no. Parecer no todo era al revés. No. ¿Qué creo que tenemos que empujar primero esto? ¿No? ¿No se tiene que empujar? Ahí está No, si se tenía que echar la cajita ahí Ven, yo les dije Para algo Pues parecía, ¿no? Luego, luego se notaba Le vamos a echar la cajita Ok, parece que ya vamos a dejar a este chavo Va, está chido, ahora sí ¿Y ahora? ¿Qué? Me vas a ayudar, ¿no? Pues bueno, parece que ya estamos logrando Logrando subir Subir mucho Vamos a subir Suficiente Hay que encontrar al hijo este del raptero Si caigo yo Órale, ahora sí Ahora sí Guerra siempre va a abrir En este y en todo Bueno Ya que estamos bajando Nos rebajamos uno El golpe no No duela tanto Pasamos Cruzamos Rápido Rápidas Rápidas Vale Va ¿Haduke? Esa ni él se la subió Estas trampas Están diseñadas Para proteger contra los muertos Y los vivos Hijos Este no quiere Que pasemos de nivel, ¿verdad? Este no quiere que subamos Cuando la epidemia spread a Seattle La gente hizo un stand Tentaron de luchar Muchos murieron Y luego regresaron Para consumir los pocos que no Entonces el militar Tentaron de luchar No Parece que eso no se debía hacer Ay, a diferencia de vosotros En este hemos tenido Más fallas No entiendo Por qué A ver Si, una Ay, ya vi ¿Por qué? Legolas Ahí está Ahí está Bien Bien, 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 bien Así que Por acá Por acá, por acá Ahora nos vamos Hacia arriba Y Va Deja reírme Muy chistosos Muy chistosos, ¿no? Ja, ja ¿Por acá? los soldados, la nueva ley. Cuando los tiempos cambian, los hombres deben cambiar. Todos hacemos decisiones, señor Wayne. En el caos, algunos elegimos mostrar los mejores lados de ellos mismos. Los otros, los peoros. Debes acceder. Me preocupo por la seguridad de mi hijo. Y los que te preocupes también. Uy, este no sabe nadar. Ay, se nos cae. Se nos cae. Y ahora sí, estuvo duro eso. Sí, ¿por qué no? Saca la cajita. Un poquito más para acá, ¿no? Si no, no llego. Un poquito menos. Ahí. No, pero yo creo que saltamos, ¿no? Llegamos. No, necesitamos un poquito más cerca. Como por aquí. A ver. Está muy lejos. ¿Eso no la llevamos así o...? ¡Uah! No. Ahora nos sobró. Es que no es fácil poner así en lo que se muere todo. Se ve feo. Y no. No es lo ideal, eh. No es lo ideal, eh. Ah, bueno. Entonces... No seríamos así si supieras nadar. Ahora lo vamos a poner aquí. Para que no nos sentamos así muy robados tampoco. Ahora no llega. Ahora no llega. Ahora no llega. Común. 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 Demacias fallas. Que pasa. Que pasa. Ay, eh. Bueno. No sería más fácil. Si te detrás y no tomarás la decisión de aprender a nadar. Lo cual todavía no has tomado. Porque parece que no quieres sobrevivir. Un poquito. Nada más... No llegas o te sales sobrando, eh. No te la vas a acabar solo de esto. No. ¿A serio? Perdón. ¿Ya? Un poco más y... Ya no. No puede ser. Sí, ya era la hora que lo hicieras, eh. ¿Qué es esto? Gente inocente. No. No. Mámanos subidas. Ya estás... Sí. Ya. Ya sabemos que la... La guerra... La crisis... Va. Va No No subimos por aquí ¿Nos aventamos directo? No Sí, tenemos que subir por ese tubo ¿O no? Ay, ya vi Ya, ya Esto es muy impendible ahora No se cae el tubo Porque si no Ay ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Acrebeard ¿Qué hora? Ojalá la vida real así Así saliera ¿No? Los Ay, ay, ay Los puntitos Pero no Por desgracia No pasa así Tiene sin funcionar Sí Pues sí, ya llegamos hasta acá Ahora Pero hay que procurar no caernos otra vez Una vez que ya estemos en este punto Ya lo que sigue ya es más fácil Porque Corre, 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 corre Es todo Es todo, bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahora Nos aventamos por aquí Ahora que tenemos que subir Tenemos que girar por algo en abril Wow No nos sirve Nunca nos sirve Nos podríamos aventar por abajo Es que hay una pared ahí No, se va para abajo Va Ahí Some might call it survival Others Deny Wow Wow, tranquilo, tranquilo Wow 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 Serio Esa ni yo me la sabía Super trucazo Y al fin Lo logramos Al fin Salimos Está cerrado Está bien Tonda cara, no Teodavía no está solo Porque están los zombies Pero Pero Pues Pues no cuentan ¿Verdad? Porque no No te llevas bien Con él No mola, ¿no? Como dicen El chavo No mola Pues bueno Propiamente A ver Que sigue Ustedes no me han visto No me han visto No se preocupen No No le das caso No le das caso No le das caso A ninguno de ellos No le das caso Tú directo Al punto 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 Va Va No, no Este No, no, no No, no, no Dios Creo que tenía que subir Por ahí No, no, no No Sube 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 No, no, no Creo que Sí tenemos que subir Por el primero No, no 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 Chilla Vamos con la cabeza Madre mía Peor de todo La Nos cayó en la cabeza La De los vidrios Bueno, no Es que estamos Pulsando este punto Es más fácil Desplegarse Por esta Cuerdita Ha Toot ¿Qué dijeron? Parece que estoy preparado Para este nivel Ay Este Sí Preparado Claro Claro Claro, claro, por supuesto, es todo, que bueno que hicimos caso a esta vez, ahí está, vámonos de aquí, hola, aquí invitados, Hadouken, eso es todo, eso sí, wow, wow, demasiado, demasiado, así a luz, pero es un juego muy oscuro, es que tuvimos que subir un poco el brillo porque de plano no se veía nada, así que bueno, no importa, como quiera ya estamos aquí, ya estamos subiendo, a esto no nos importa, con permiso, con permiso, ¿En serio? ¡Oh! ¡Sporta! No, 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 tienes que estar rumiando, tienes que estar rumiando, vámonos de aquí, Cámara, sí, pero... ¡No, te hubies esperado! Este, bueno, no salí de acuerdo a The Wall Street, pero... Bueno, ¿qué te digo? Ya está, bueno, ya estamos cruzando esta zona, arriba, 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 vámonos, Eso es todo, vamos, vamos a subir, vamos a bajar, Y llegamos a la, a la casa. Va, va, va. Va, 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 hazte para allá. ¡Oh! ¡Quídate! ¡No! ¡No puede ser! ¡Que no nos dejará subir! ¡Ay! Sí, bueno. Si los, ah, sí les hizo, sí les hizo un caso. Para allá. Vayan para allá. ¿No? ¡Wow! Estamos en la casa. La mujer del ratero. Ahora no. El chaval venía aquí a recordar a su madre. Va, va, va. Recuerdos feos, recuerdos feos. Sueño. Shannon y Lydia. ¡Lydia! ¡Wow! Miren cómo derrapeé en esa pared. En esa puerta. ¿Dónde está ese niño? Vamos a probarnos. Vamos a probarnos porque hay balacera otra vez. ¡Fuck! 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 ¡Ay, Santa! ¡Dios! ¡Corre! ¡Run! ¡Rum! Esta, esta escena podríamos dejarla. Es interesante. wow wow parece que este parece el de Glenn bueno continuamos aquí subiendo escaleras wow 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 siguiendo escaleras subiendo wow 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 es Glenn es Glenn John padre está preocupado por ti ¿qué debería usar el radio? estoy seguro de que nos escucharon ¿quiénes? tenemos que salir de aquí ¡補banme! ¡ayamos salir de aquí! antes que estaremos obstrucidos por los perros grandes ¡¿Qué es eso?! 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 ¡No! 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 ¿Tu padre quiere que te vuelva a casa? ¿Y esconderme? ¿Como él? ¡Me odio de ratmea! ¡No uno puede sobrevivir comiendo ratmea! ¡Yo quería buscar comida! ¡Pero me sorprendieron porque... ...decesalte estas emociones... ...y fui a visitar a tu madre ¿Vues de verdad? ¿ISH kriton? ¡M mañana él es...? No... ¿Cómo sabías?? ¡Loing Siri, aquí vienen de nuevo! ¡¡Rim, ruan, ruan desde poco que te puedas! ¡No te vayas de mal! ¿Qué? ¿El helicóptero? Cámaras, cámaras ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Puta madre! ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¡Qué manches! ¿De qué me cuelgo o qué? Quise quitar bromeando Sí, suéltala Suéltala, suéltala Si era para allá Empuja, empuja, empuja Sube Era hasta allá Calma, calma, calma Calma, 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 calma Sí logramos, sí logramos Ok, la música no nos ayuda en nada No creo que este capítulo se va a tener que alargar un poquito Porque ya nos quedamos aquí La emoción Emoción Emocionantísimo Hasta que nos mudamos Vamos a continuar este acento F*** F*** Lo mataron frente a mis ojos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Espérame Es la historia de la superviancia Run, forest Run, apúrate Ay, nos fijan los talones Ostras, 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 ostras Vamos ¡Vamos! No, no, no No, 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 no No quiero morir aún Creo que nos queda mucho por vivir No No, no, no Ya, valió No, no, no No, no 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 puede ser Bueno, yo creo que lo vamos a dejar en esta escena Porque Porque ya No, no, es cierto Sí Sí nos echamos Sí nos echamos Si nos echamos Si se puede Sí se puede Sí se puede Venga, venga, venga Ahí está Ahí está, ahí está ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Diablos! Un último intento Si en este ya no se da Pues no sé, tío Es que no me di cuenta Que eran escaleras Así que Tenemos que subirse a escalar rápido Pasamos por ahí Cruzamos el El asuntillo este Y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ya no me voy a! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Apúrate! No, ya valió A ver, sí, sí Si no te apuras ¡Salta! ¡Salta! ¡Ah! ¡A por abajo! ¡Apúrate! ¡Baja! 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 ¡Baja, baja, baja! ¡S 했udo! ¡Sí! ¡Sí! Lo logramos Bueno, yo creo que No sé si es emoción por el momento Vamos a dejar aquí el video Espero que les esté gustando esta serie Ya que es la primera que estamos haciendo en este En este bonito video Y bueno Espero que a todos les haya gustado Denle like, denle su comentario Y bueno, muchas gracias Por estar aquí, adiós